Hola, ¿qué tal mis amores? Acabo de terminar el entrenamiento de cardio y velocidad, así que si estás interesada en hacerlo, te voy a dejar la información en la descripción para que le des clic y descargues el entrenamiento. Yo hice el entrenamiento de avanzado, está buenísimo, quedé cansadísimo. Así que les mando un beso.